Había un sistema de registro que era conocido como los quipus y que vendría a ser como una suerte de abaco Era un tipo de contado que era utilizando nudos y que era contado a través de un sistema decimal unidades, decenas y centenas Gracias a ello podían saber las cantidades de alimentos, de animales de personas dentro del espacio y en ese lugar los arqueólogos encontraron cerca de 25 quipus atados dentro de cueros de venado dentro de bolsas hechas en cuero de venado por lo cual se cree que en ese lugar vivían las personas encargadas a la lectura de los quipus